La línea de investigación está fundamentada o está enfocada a la sostenibilidad del recurso suelo en los diferentes sistemas de producción agrícolas, ya sea orgánicos o ya sea con fertilización inorgánica. Esto con la finalidad de potencializar nuestros recursos para la producción de alimento de la zona noreste o precisamente de la región de Nuevo León y áreas conurbanas. Hemos trabajado dos regiones en el área agrícola, es decir, por una parte nos encontramos trabajando con la zona citrícola que es de gran importancia para Nuevo León, perfeccionando las técnicas de uso y manejo del agua, enfocadas principalmente a ser más eficiente este recurso. A partir de los levantamientos de suelo de su mismo origen y las características particulares, tanto físicas, químicas, micromorfológicas de los suelos, entonces tienen ciertos requerimientos y disponibilidad de nutrientes. Entonces, en las zonas cítricas se está colocando sensores de humedad y de temperatura para evaluar y determinar en los momentos precisos del requerimiento hídrico. ¿Hacia dónde nos va a llevar? Nos va a llevar a eficientizar los sistemas de riego y poder extender con la misma cantidad de agua, tener mayor área de superficie cultivada para la producción de estos cítricos, ya sea naranjo, toronja, limón, toda la zona citrícola. El otro sistema viene siendo el de producción orgánica para cereales, ya en la zona de Marín, de Sobazua, de China, Nuevo León, ya sea para la producción de grano o ya sea para la producción de material general como recurso de alimento para el ganado, es decir, como maíz forrajero. Estas aportaciones orgánicas hemos trabajado extraer lo que viene siendo el desperdicio de otro sistema de producción que viene siendo la carne de gallina, su residuo que es el estiércol o gallinaza es procesada y esta es reutilizada para tener aportes orgánicos a nuestros suelos, trayendo consigo entonces mayor actividad microbiana, mejorando las propiedades físicas, mejorando las propiedades químicas y la interacción, todo en su conjunto para mantener la sostenibilidad del sistema productivo. Bueno, en el primero es una agricultura tradicional para los cítricos, ya está bien establecido el paquete tecnológico, realmente nosotros nada más estamos enfocados a hacer mayor uso del agua en la zona cítricola, pero en el caso del orgánico sí, porque se excluyen pesticidas, insecticidas e herbicidas, es decir, todo es con una labranza de conservación, con aportes orgánicos como una fuente, como única fuente de alimento, pero bajo un sistema de producción intensivo. Los cambios en las propiedades físicas y químicas, con las puras aportaciones orgánicas, fue muy interesante, es decir, después de haberse llevado un sistema de producción muy intensivo y la degradación de nuestros suelos, se tienen parcelas experimentales de la última, más o menos con 10 años sin actividad intensiva química, y entonces se ha venido recuperando propiedades como movimiento de flujo de agua, de aire, estructura, textura, incremento de materia orgánica, estabilidad en los agregados, y entonces este tipo de recuperación de nuestros suelos hacen que tenga mayor rendimiento a futuro, es decir, esta degradación se empieza a recuperar y entran ahí las aportaciones orgánicas como un medio sustentable, sostenible para la producción de alimento a mediano plazo, es decir, no vamos a tener suelos degradados ni deteriorados por la producción intensiva. La Universidad Autónoma de Nuevo León abrió sus puertas, es un medio en el cual me ha ofrecido estabilidad familiar, estabilidad emocional, porque me gusta hacer ciencia, y definitivamente al otorgarme un espacio en donde yo me pueda desarrollar intelectualmente y desarrollar también a la familia en cuestión de tranquilidad, pues no es más que agradecerle definitivamente a esta gran casa de estudios por el desarrollo científico, personal y familiar que con eso conlleva. La Universidad Autónoma de Nuevo León Gracias por ver el video.